¡No! Adorarte Si estás en todas mis cosas Y solo mantengo Me siento feliz ¡Eh! Tonta ¿Cómo no voy a quererte? ¿Cómo no voy a extrañarte? ¿Cómo no voy a adorarte? Si todo el tiempo deseo en mi mente En mi sueño, ni en mi corazón Miralizaste a mi todo, no siento Nunca podrán alejarme de ti Ni los caminos que yo he caminado Ni nada, ni nadie Te amo, te extraño, te sueño, te espero No puedo vivir sin tus besos Mi vida no es vida, si no estás en mí Te amo, te extraño, te sueño, te espero Me muero, me ganas, por verte, amor Voy a quererte, amor, no quiero perderte Siguitas, rebondosa, mica, la fiesta con la botadera Toca, para el pache, para el huevo, el jugo de la su Toca, para el nico, la venta de abril Toca, loca, loca, lo que te harás Lo que te harás, lo que te harás, lo que te harás Te amo, te extraño, te sueño, te espero No puedo vivir sin tus besos Mi vida no es vida, si no estás en mí Te amo, te extraño, te sueño, te espero Me muero, me muero de ganas, por verte Como no voy a quererte, amor Amor, no quiero perderte Yo soy aquel que cada noche te persigue Yo soy aquel que por quererte, se no olvida Yo soy aquel que por tenerte, da la vida Yo soy aquel que por tenerte, no te olvida Yo soy aquel que cada noche te persigue Yo soy aquel que por tenerte, no te olvida Se no olvida Yo soy aquel que te espero Yo soy aquel que te suena Yo soy aquel que quisiera ser el dueño de tu amor Y estoy aquí, aquí, para quererte Y estoy aquí, aquí, para adorarte Y estoy aquí, aquí, para decirte Que como soy, nadie te amó Nadie te amó Mira, me contás Para Tati y para Sida Mis amores, toca Maricón, Super Negro, Franco, 94, Casimaria No soy aquel, que cada noche, te persigue No soy aquel, que por quererte, se no viva Que te espera, que no va a tener libertad Que te suelta, que quisiera ser el dueño de tu amor Y estoy aquí, aquí, para quererte Y estoy aquí, aquí, para adorarte Y estoy aquí, aquí, para decirte Si, como soy, nadie te amó Nadie te amó MIGIONIEN